...que está allá, Red Cancha, Cristel también que ya está listo aquí en los comentarios. Amigas y amigos, estamos acá nosotros con Gary de la narración del encuentro. Mientras tanto en Guaral está ya Leo para llevar las imágenes al mundo entero y con Juan Carlos, también Juan Carlos está presto ya para darnos... En cualquier momento vamos a darle ya el pase, en cualquier momento damos el pase a Guaral para que nos pueda dar a conocer cómo está el ambiente allá, cómo está la gente. Aquí hay poco público, hay poco público, habrá 30 personas o algo más, ¿no? Un poquito más, más o menos, por ahí, pero va ingresando la gente, va ingresando la gente. Señoras y señores, líder, deporte, salud de Gina también. No sé si Gina fue a dar alineación, aprovechando este momento también, de los elencos del día de hoy aquí en el escenario chancayano, el rumbo de Chastinero, la ciudad histórica de Chancay, la gente pendiente, los amigos que están, dicen que el arbitraje de Guarachirí, la ciudad histórica de Guarachirí, la arbitraje. Señoras y señores, líder deporte del estadio de Chancay. Buenas tardes, géneros. Muy buenas tardes, efectivamente estamos acá en el estadio, el rumbo de Chastinero, de Chancay. Vamos con la alineación de Unión Santa Rosa de Macas. Daniel Braga, camiseta número 12, Luis Campos, camiseta número 5, Pedro Yauvi 6, Tomás Medrano 4, Julián Valladolid 2, Juan Durán 8, Andrés Antillana 20, Gerardo Llanos 9, Fernando Vivar 10, Joel Suárez 11, Renato Polo 17, suplentes, Manuel Temoche, camiseta número 1, Claudio Núñez 7, Tomás Chunga 14, Fernán López 13, Renzo Manay 3, titulares en el equipo de Marisa de Guarachos, Jordan Nizama, camiseta número 1, Manuel Ramos 20, Joseph Altamirano 5, José Sánchez 4, Jesús Aguado 6, Carlos Robalino 14, Ángel Ato 23, Julio Cafferata 8, Carlos Fernández 11, Yosma Rodas 9, Pablo Cáceres 13, suplentes, Abel Arroyo 12, Steven Helera, Jerry 18, Francis Salazar 17, Marco López 2, Paolo Lólandes 19, Adive, Adive es el apellido, camiseta número 10, Kevin Ortiz, camiseta número 10, suplentes, de la ciudad de Huacho, de la ciudad de Huacho, acá en el estadio, Romero Jocino de Chancay, Gracias, amigas, a mi reserva de árbitros, vamos a ver, a mi reserva de árbitros, de Guadalchiri, ¿no? Sí, efectivamente, Fernando Línea, de la provincia de Guadalchiri, primer árbitro asistente, Henry Córdova, segundo árbitro asistente, Edinson Toribio, y cuarto árbitro, Vicente Obispo, todos presentes, de la provincia de Guadalchiri. Amigas y amigos, desde el estadio Chancayero, estamos presos para llevarles toda la información, señoras y señores, el día de hoy, cómo está la gente, nuestros amigos en todos los sectores, líder deporte, líder deporte desde el escenario de la ciudad de Chancay, con un fuerte frío, con un fuerte frío, parece que quiere llovinar también, parece que quiere llovinar. Señoras y señores, ¿cómo están? Nuestros buenos amigos, deseándoles unas felices fiestas patrias, a toda la audiencia, en Perlín del Mundo, amigas y amigos, estamos en el mes de la patria, estamos en el mes de la patria, y por eso nuestro homenaje total, total, nuestro homenaje total para toda la gente, la audiencia de Perlín del Mundo, para Ocayama, para Guaral, para Chancay, para todos los sectores, para todo el mundo de Chancay, los saludamos, amigas y amigos, a nombre del trantel del día de deporte, el día de hoy, líder deporte, líder deporte, a la gente, a los amigos que siempre están con nosotros a esta hora, un cordial saludo, señoras y señores, un cordial saludo, a la gente, a los amigos, en todos los sectores, y llegó carro a la ambulancia, esa amiga, está obligado ahora, en la Copa Perú, esto no, de la ambulancia, es como la segunda profesional, ¿no? La segunda profesional, tiene que estar obligado, un carro de la ambulancia acá, ¿no? para poder, cualquier emergente, que tenga que ver, sin momento otro. Señoras y señores, líder deporte, líder deporte, hoy día chocan dos equipos, de distintos lugares, Cruz Social Deportivo, Los Maristas, de Guacho, frente a Unión Santa Rosa, Maca, este equipo es del barrio de Santa Rosa, de Quibes, lo dicen, ya, Santa Rosa de Quibes, es este equipo, amigas y amigos, y ustedes lo viven directo, otra vez de, líder deporte, porque nosotros corremos, toda la cancha, amigas y amigos, líder deporte, a toda la gente, del Perú y del mundo, a esta hora, salen los árbitros, salen los árbitros, ¿no? Ahí salen los árbitros, amigas y amigos, salen los árbitros, ya para el encuentro, esta tarde, aquí en el Estadio Chancayano, señores, señores, líder deporte, a toda la gente, del Perú y del mundo, a esta hora, vamos a ver, el frío está fuerte, el frío está fuerte, amigas y amigos, ahí está el gringo Mora, el que tiene que cuidar, todos los jugadores, se le escapa uno, su reponerada, pero ahora está de locutor también, está quitando las chambas, los locutores, ¿no? Sí, el gringo Mora, bueno, él es el hombre de orquestra, toda la vida, no, él es un gran amigo, hasta de cumpleaños, dice, está comiendo el pato solo, ¿no? Sí, fue hasta de cumpleaños, días atrás, ¿no? ¿cuándo? ¿ayer, o sea, ayer ha sido el cumpleaños, ayer ha sido el cumpleaños, lo de Eucayama, me dio a saludar, ¿lo qué? Con banda, ahí afuera de la departamental, ¿sí? Claro, a gritar más, ¿en la departamental en Lima? Lo de Eucayama, pero, ah, ¿verdad, no? Sería Eucayama, vengan a saludar, tiene razón, tiene razón, señoras, señores, Liga de Deportes para toda la gente del Perú y del mundo, ya, el equipo visitante de Canta, ya está en el grabado de juego, el equipo visitante ya está, ya está en el grabado de juego, amigos, líder de corte, bueno, los dos son visitantes, los dos son visitantes, tanto el de Canta, como también el equipo, Canta va a jugar de local, sí, Canta va a jugar de local, Canta va a jugar de local, la señora alcaldesa nos ha informado, que esta clase de deportes va a continuar, y más fuerte, si alguien más quiere jugar acá, no hay ningún inconveniente, dicho, lo que sí, van a tratar de arreglar mejor la cancha cada semana, eso es lo que nos ha querido, porque, está todo blanco, de creciendo con el fútbol, sí, hoy día un juego, ya, ya, y van a tratar de guardar la cancha, porque, amigas, amigos, están pensando, también dicen, con la cancha de laure, para hacer otros encuentros, fuera partidos oficiales, porque, estos equipos, amigos, ahí está, traen dinero, hay gente que piensa de otra manera, ¿no? hay gente que dice, no, pero a mí, ¿qué me da el equipo? no es así, señor, yo les pregunto, estos equipos, van a jugar acá, ¿dónde han almorzado? ¿dónde han almorzado hoy día? en Chancay, no es cierto, y entonces, ahí están dando dinero, y están dejando dinero, pero hay gente que dice, no, a mí, que me den el equipo, que me den fútbol, así dice la gente, ¿no? nosotros vamos a ver, pero la oficia, no, pero no, ¿para qué? si no se vende nada, igualito es, y el equipo, ¿qué me da a mí? es lo primero que habla de Dios, no es así, señor, señor, la verdad, estamos equivocados, por eso, cuando, canta venido, ¿dónde han almorzado? en Chancay, el otro equipo de Washington, ¿dónde han almorzado? en Chancay, y estamos de porco, ya, ahí está, ¿no? pues bien, amigas y amigos, el día de corte, cuando ya, el equipo de los maritas, ya también está, el equipo de los maritas, tenía otro uniforme, antes, ahí, cuando yo lo conocí, eran blancos, blancos con rayas, creo que azules eran, pero ya está, ahí va a grasa, ahí va a grasa, ¿no? ahora no, ahora es un uniforme verde, verde oscuro, con letras blancas, y está, amigos, líder de corte, líder de corte, desde el estadio de Chancay, a toda la gente del Perú y del Mundo, señoras y señores, un cordial abrazo, para todos los buenos amigos, en todos los barrios de Chancay, ciudad histórica, vamos a ver si está listo, ahí en Guarán, Juan Carlos, vamos a en Guarán, un ratito, vamos a Guarán, un ratito, para que Juan Carlos nos pueda dar, toda la información allá, cómo está el ambiente, va a haber ceremonia allá, ¿no? va a haber ceremonia allá en Guarán, vamos a ver, Juan Carlos, si usted me escucha, si usted me escucha, Juan Carlos, adelante usted allá en Guarán, adelante, adelante, parece que no nos escucha todavía, parece que todavía no estamos, no estamos comunicados con Guarán, vamos a continuar, vamos a esperar, cuando acá va a comenzar ya, la ceremonia, ahí está, don Arturo Monero, don Arturo Monero, don Arturo Monero, estáis, tomó classrooms, y vamos a empezar, bearienne, ahí estám, realmente está, no Pomero, no S embardag, elדר, una pie, un padre, y, vamos a try, una pie, vamos a parar, delfle whip, Gracias. 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 ¡Pam! 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 y gracias estamos en el minuto 5 de la parte inicial 0-0 el marcador ya se inició el encuentro aquí entre la Unión Santa Rosa de Macas de Canta frente al Marista de Huacho ahí el balón se va, la tiene ahora Yoman Rodas aquel jugador que estuvo antes en el equipo del defensor Los Tilos viene el balón ahora por la banda derecha ahí está la gente de Enco, la Marista quiere recuperar ahora a Santa Rosa balón ahora se va chocando en el jugador Sánchez y el balón se va fuera del terreno, hay un lateral para el elenco de la Unión Santa Rosa de Canta va a sacar ahí de manos el árbitro central del encuentro es el señor Fernando Livia, Terna Guadalajirana más atrás le dice ahí al jugador Cazaquía número 2, Julián Valladolid ahí está la pelota en el medio sector viene tocando el balón ahora a Durán va Durán, toca la gente del elenco de Santa Rosa de Macas Laray Marilla, jugadores de la capital ahí está el número 11 aparece Suárez va Suárez el Chato Suárez no hay nada, dice el árbitro viene recuperando ahora el gringo José Altamirano es el de Olesun es el balón para Sánchez para Sánchez va tocando ahora con Yoman Rodas retrasa un tanto Yoman Rodas quería buscar ahora a Carlos Fernández Pilco que jugó en la brocha en Caillo conocido por Cristel ahí está saliendo ahora el número 20, Santillana balón largo arriba aparece el por cero Jordan Nizama para ganar ese balón viene tocando el balón en corto aparece ahí el número 4 José Sánchez también estaba cerca por ahí aparece ahora quitando la gente el elenco de Santa Rosa el balón en el fondo viene el toque ahora con Durán el balón ahora por la banda izquierda largo el pelotazo ahora por la banda izquierda ahí está el balón viene buscando la gente del Santa Rosa Macas ahí está perdiendo la pelota en salida quiere recuperar ahora el número 11 ahora sí había una obstrucción contra Joel Suárez hay un tiro libre que favorece para el elenco del de Canta que hoy está jugando como local aquí en el estadio Róculo Chocinero de Sancay el árbitro le dice al silbato frente a la pelota aparece Juan Durán Cazaquía el número 8 en espalda ahí está cerca por ahí también aparece el jugador Fernando Vivar va a dar la orden el árbitro viene tocando aparece Durán Vivar ahí está Vivar el balón ahora por la banda izquierda va a Valladolid saca centro arriba al área Nisama que descuelga ese balón ahí está el portero minuto 7 de la parte inicial 0 a 0 el score viene el balón ahora por la banda izquierda Ato otro que jugó también en el equipo del 2001 en Xancayio Ángel Ato eran dos hermanos mellizos me parece Ángel solo hay uno acá en el barista la pelota en el fondo va a salir ahora la gente elenco del barista aparece José Altamirano el gringo Altamirano cabeza levantada viene a tocar el balón largo arriba ahora para Carlos Fernández Pilco ahí está Carlos Fernández quiere pasarse le fue la pelota hay un lateral ahora que corresponde para el elenco del Unión Santa Rosa de Pacas a sacar ahora el lateral este primer tiempo líder del porte nos están viendo ustedes por el Facebook de Tenguadati en Xancay directo al mundo seguimos corriendo como de la cancha a esta hora 0 a 0 el marcador estamos al minuto 8 de la parte inicial en el fondo la viene sacando ahora el jugador Medrano arriba aparecía Polo Renato Polo para peinarla ahí estaba atento el portero Nizama viene tocando en corto ahí está saliendo la gente del elenco del Maristas 0 a 0 el score en el fondo aparece José Altamirano ahí está Altamirano más abierto Sánchez el balón para él ahí está José Sánchez cabeza levantada acercándose ahí para la marca el jugador Joel Suárez nuevamente con Altamirano ahí está Altamirano lenta la salida del elenco del Marista Altamirano la viene echando arriba para buscar ahora a Carlos Fernández Pilco viene apareciendo bien a la marca ahora el jugador Yauri la pelota por la banda izquierda ahí estaba atento el jugador Joel Suárez viene tocando se arroja bien con fuerza pero al balón va teniéndola ahora Fernando Vivar para el elenco de Santa Rosa viene buscando en el fondo ahora para Yauri este para el capitán Medrano va Medrano viene buscando ahora para Durán lance balón por la banda derecha ahora Durán aparece Ato en la marca se tiene que echarla de cabeza fuera del terreno por Oriente hay lateral para el elenco de Cantain formó líder de deporte la señora Uruguay de Uruguay saluda a toda la población deseándoles una feliz fiesta patria amigas y amigos líder deporte desde el escenario chancayano a esta hora viene el balón por la banda derecha aparece en la marca Ángel Lato hay tiro de gira tiro de esquina que favorece para la gente terminó Santa Rosa de Macas va a cobrarlo del vértice de oriente con norte ahí está el árbitro central Fernando Livia pierna guarochirana repetimos aquí en el estadio Romulo Chosiner va a venir el tiro de esquina va a dar la orden Livia ahí está la orden viene el centro arriba bombeado al área cabezazo gol 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 del Unión Santa Rosa de Maca centro aéreo apareció Yauri de cabeza y estuvo atento por ahí el jugador Durán Casaquía número 8 minuto 10 de la parte inicial 1 para el vehículo local del Unión Santa Rosa de Maca 0 para Maristas gol Líder Líder deporte más de 26 años corrió a la cancha del país se abrió la cuenta aquí en Chancay señores y señores comenta Cristel y tras el centro y tras el centro apareció Yauri como dijo el campeón de Cabeza en el elenco 3 con Juan de Durán y recordemos que el elenco de Maristas estuvo tapando a Belarroyo pero ahora en el arco se encuentra Jordan seguimos corriendo a la cancha hay tiro libre ahora para el elenco del Maristas que va a buscar el empate el campeón guachano hay que recordarle que el Maristas es el campeón guachano la semana pasada le ganó por penales al Juventud Panana frente a la pelota aparece el jugador Julio Cafferata va de refuerzo en refuerzo lo conocemos desde cuando apareció a ver el equipo más antiguo del Perú quien es Cristel ahí estaba buscarle en internet ahí estaba buscarle ahí la gente del elenco de Maristas el balón se va fuera del terreno ahí saque de meta que favorece para el elenco de la Unión Santa Rosa de Maca le decían el equipo tallarinero a ver una pista más fuera del terreno hay un saque de meta que favorece para el elenco de la Unión Santa Rosa de Maca que gana por 1 a 0 sobre el minuto 10 apareció el jugador Juan Durán casaquilla número 8 va sacando ahora el portero Daniel Braga balón arriba ciclista Lima ciclista Lima el equipo más antiguo ahí apareció Julio Cafferata va la pelota ahora por la banda derecha viene nuevamente el equipo de Santa Rosa de Maca va desbordando bien está el centro atrás ojo que no es mal equipo este Santa Rosa ha salido ultra ofensivo lo ha sorprendido al equipo campeón de Huacho que gana por 1 a 0 el elenco de la Unión Santa Rosa va al lateral aparece ahí el jugador Santillana la tiene Santillana viene tocando bien atrás en el fondo ahora para el jugador Medrano Medrano la echa rima ahí está Angelato que estaba sacando ahí por el sector de Oriente hay lateral para el elenco local hay una falta de Yosman Rodas tarjeta María le sacó el árbitro para Yosman Rodas el centro delantero del elenco del Maristas por una falta ahí en 3 cuartos de campo falta tiro libre que favorece para el elenco de la Unión Santa Rosa de Canta que gana 1 a 0 ahí está la orden del árbitro le indica Silbato Fernando Olivia árbitro central del encuentro frente a la pelota aparece ahí el número 10 el jugador Fernando Vivar hombre que trata bien a la pelota va a Vivar da la orden balón arriba al área cabezazo ahora del jugador Renato Polo le pegó imperfecto pero ganó en forma aérea parece que una de las debilidades del equipo del Maristas ya le vienen andando ahora en forma aérea la viene sacando Jose Altamirano balón arriba la quería Carlos Fernández mayor Manroda ahora por la banda derecha la tiene el elenco del Marista bien a la marca aquí tan limpiamente ahora Jose Manroda la pelota se viene ahora por la banda izquierda está habilitado Polo ahí está Polo quiere pasar Polo ya lo pasó Altamirano se mete dentro del área viene sacando centro tiro de esquina problemas para la defensa del elenco del Marista apareció Polo como una centella por la banda izquierda la velocidad lo pasó Altamirano tiro de esquina para el elenco de la Unión Santa Rosa de Canta va a cobrar el propio Vivar Fernando Vivar número 10 en la espalda vértice de occidente con norte le va a pegar pierna derecha la orden del árbitro ahí está Vivar va a Vivar el centro pasaba segundo palo venía sacando por ahí la gente del elenco del Marista la pelota se va fuera del terreno Polo Oriente hay lateral que corresponde para el elenco local va a ir a cobrar el número 5 Luis Campos ahí está por la banda derecha va Campos viene tocando ahora con Durán va Durán la marca de Ángel Ato viene quitando Ángel Ato el balón ahora por la banda izquierda buscando Café Rata ahí está Café Rata toca atrás para Ato ahí está Ato el balón el balón para el capitán del elenco del Marista viene ahora el número 14 Robalino Carlos Robalino viene Ato la viene sacando arriba Ato la pelota gana de forma él y ahora el jugador Yauri la tiene Carlos Fernández ahí está Fernández viene tocando la pelota la aparece Robalino el toque ahora con Altamirano ahí está Altamirano sigue Altamirano con el balón gana el equipo del Santa Rosa descanta 1 a 0 está mirando la viene echando arriba corta bien el jugador Valladolid viene tocando ahí está Durán el autor del tanto nuevamente con el jugador Valladolid chocaba la pelota en el número 13 Fabio Cáceres hay un lateral que favorece para el elenco del Santa Rosa Unión Santa Rosa descanta viene sacando Valladolid la pelota para Vivar viene pasando bien ahora Vivar el número 10 ahí está Vivar falta le dejaba el brazo ahí el jugador número 14 Robalino falta tiro libre para el elenco de Cantá lo están llamando precisamente a Carlos Robalino el árbitro le dice no quiero problemas ahí está refuerzos también Robalino en el equipo del Maristas tiro libre frente a la pelota Durán viene Durán el balón ahora por la banda izquierda aparece Polo ahí está Polo un jugador complicado Polo quiere pasar viene jalando y está bien ahora le tiene Robalino la pelota para Yoman Roda ahí está Roda arriba aparecía Fernández bien ahora corta el jugador Yauri viene tocando ahora por derecha para Campos este para el número 4 Medrano va Medrano la saca Largo Medrano aparece Ato de cabeza con Altamirano viene sacando el agente el elenco del Maristas con Ramos ahí está el capitán Ramos va la pelota Carlos Fernández quiere pasar ahí está Fernández buscaba la personal viene debordando ahora por la banda izquierda saca centro tiro de esquina sí señor tiro de esquina de favorece para el elenco del Maristas vamos a ver ahí está para cobrar va a ir el número 13 el jugador Fabio Cáceres para el elenco del Maristas Vértice de Oriente Consor le va a pegar ahí está pierna derecha en guaral 0 a 0 que le dedicó con menos el otro equipo guachano da la orden del árbitro arriba el balón seguido cuidado atento en bolsa el portero Daniel Braga cuando se parecía que se le podía meter ahí por el primer palo va Braga viene sacando ahora de mano por la banda izquierda aparece Julián Valladolid la pelota en medio sector la tenía bien viene cortando bien ahora la gente del elenco del Maristas balón de Robalino largo ahora por la banda derecha para el jugador Fernández va Fernández aparece Valladolid para sacarla fuera del terreno hay un lateral que favorece para el elenco del Maristas va a ir a cobrar los Sánchez el número 4 ahí está José Sánchez para Fernández nuevamente para Sánchez corta bien ahora el árbitro indicaba que había una jugada peligrosa del número 11 Joel Suárez tiro libre para el elenco guachano del Maristas ahí está el árbitro Fernando Olivia va a cobrar el número 14 Carlos Robalino el zurdo volante del elenco del Maristas refuerzo en esta etapa departamental de la Copa Perú ahí está va a dar la orden el árbitro a dos toques le dice vamos a ver si va directo al arco no es gol ahí está la orden clarito arriba balón a segundo palo camisazo gol 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 del Maristas del Guacho centro arriba y apareció el número 8 Julio Cafferata minuto 20 de la parte inicial el empate aunque recama la gente elenco de la Unión Santa Rosa el empate aquí en el estadio Rómulo Chocino de Chancay uno para Unión Santa Rosa uno para Maristas gol y derrupe vos de más de 26 años corriendo toda la cancha del país señora señora go de empate comenta Cristel sí tras un buen centro apareció el número 8 Julio Cafferata que el repuerto de Maristas con esto se pone uno al marcador cuando veíamos que el elenco de Santa Rosa tenía más atracciones pero ahora se está invatando un a uno seguimos corriendo hasta la cancha ahí estaba reclamando la gente de la Unión Santa Rosa un a uno descuidaron a Cafferata que relativamente es un coador chato cierto pero se elevó bien arriba en el área y conectó nada que hacer el portero Braga uno a uno el marcador aquí en el estadio Rumor y el Sancay va balón atrás aparece ya Ori tocando ahora con Braga ahí está va Braga el balón arriba corta bien ahora el jugador Ramos la pelota viene recuperando aparece Vivar viene tocando Vivar la pelota arriba si viene el elenco del Unión Santa Rosa de Maca el balón por derecha ahí está cuidado dentro viene sacando centro arrastrón aparece bien ahora el portero Nizama para agarrar viene el balón ahora por el sector izquierdo aparece Cafferata ahí está Cafferata viene el balón atrás ahora para Atto la tiene Atto para el elenco del Maristas el balón por el sector izquierdo Cafferata viene tocando ahora con Robalino para Robalino el toque para Jose Altamirano la tiene Jose Altamirano avanza Jose Altamirano el balón ahora por la banda izquierda nuevamente para el jugador Ángel Atto la tiene Atto viene buscando ahora con Ramos ahí está Ramos sigue Ramos con el balón nuevamente con Ángel Atto el toque aparece ahora el jugador Cafferata viene el toque Robalino trata de meterle a Robalino la viene perdiendo Robalino ahí está la pelota es a la contra ahora el elenco del Santa Rosa balón largo de Medrano atento en el fondo aparece el portero Lizama informó líder deporte corriendo toda la cancha vamos a Guaral adelante Guaral adelante adelante escuchamos viene la pelota ahora para el elenco del Marista la tiene Ángel Lato sale Ángel Lato viene el toque ahora con Robalino Robalino con Flores ahí está Flores viene tocando el balón aparece ahora el número 6 del elenco del Marista Aguado el toque atrás para Ramos ahí está el capitán Ramos viene buscando ahora con Altamirano la tira Altamirano la saca Largo Altamirano para buscar ahora Carlos Fernández primero estaba atento de cabeza Yauri viene el balón quita Robalino le cometían la falta indica el árbitro de Robalino falta tiro libre que corresponde para el elenco de la Unión Santa Rosa viene tocando Durán ahí está Durán viene el balón ahora para Santillana atento enchufado ahí Nizama para agarrar ese balón va el toque uno a uno el marcador aquí en el estadio Romulo Chocineros de Chancay viene sacando ahora el portero Nizama balón arriba la busca Carlos Fernández la para media para Carlos Fernández el toque ahora para Sánchez por la banda derecha ahí está Sánchez chocaba por ahí en el número 11 el jugador Suárez hay un lateral que favorece para la escuadra del Marista de Huacho estamos en el estadio Romulo Chocineros de Chancay va a sacar ahí el jugador Sánchez ahí está Sánchez el balón para José Altamirano viene el toque nuevamente con Sánchez José Sánchez lanza el balón ahora largo arriba ahora para buscar a Cacerata había falta clarita la falta de Cacerata moría el cuerpo había una falta indicaba el árbitro Livia tiro libre que favorece para el elenco de la Unión Santa Rosa de Canta va a colocar el portero Daniel Braga ahí está Braga viene tocando en corto aparece el número 4 Tomás Medrano ahí está Medrano va Medrano lanza al balón arriba para buscar ahora a Vivar y el portero Nizama ahí estaba atento tras el pase del jugador Ramos al portero Nizama saca largo arriba para buscar a Fernández aparece bien ahora se eleva a Yauri le viene ganando el duelo en forma de Aérea Fernández la pelota adelantada un pasito adelantado sí señor aparecía el número 17 el jugador Renato Polo también estaba ahí cerca Suárez hay un tiro libre en salida para el elenco del Maristas viene tocando rápidamente ahí el jugador Aguado Robalino el balón ahora para Ato tiene Ángel Ato nuevamente con Carlos Robalino la hecha arriba ahora para Cacerata la viene sacando ahí el jugador Medrano la pelota la viene ganando a medias por ahí yo saltamirano la quería Yorman Rodas hay una falta de Yorman Rodas que ya tiene cuidado cartulina María pero ahora el árbitro dice para el otro lado pareció que iba a cobrar al revés el árbitro sin embargo decía que había una falta del número 11 Joel Suárez tiro libre que favorece para el Maristas en el fondo va a cobrar el jugador Ramos ahí está el capitán del elenco del Maristas uno a uno el marcador va dando la orden el árbitro ahí está Ramos para cobrar la espera arriba Yorman Rodas en el área va Carlos Fernández viene ganando nuevamente el jugador ahí está la pelota de Viván viene del toque ahora por la banda izquierda aparece Suárez pone ese todo derecho aparece libre cuidado aparece libre aparece Polo ahí está Polo dentro después está el segundo el portero Nizama para sacarla al tiro de esquina me parece que pudo haberla dejado por debajo Arras Cristel pudo haber estado el segundo del elenco de la Unión Santa Rosa de Canta tras el error del Ángel Ator que no estaba bien en la defensa como dice pudo estar el segundo para Unión de Santa Rosa a ver tiro de esquina aparece el número 10 Vivar Fernando Vivar vértice de oriente con norte da la orden el árbitro ahí está Vivar viene el centro arriba al área la viene sacando ahora sí yo salto Mirano ganó una la gente del elenco del marista va a buscarla ahora Suárez ahí está Suárez la tiene Suárez gira Suárez sigue Suárez con la pelota se arrojaba por ahí la gente del elenco del marista recupera cuidado el elenco de Maca viene el toque ahora por la banda izquierda aparece Polo ahí está Polo saca centro segundo palo Polo muy pasado la pelota se va afuera del terreno hay un saque de meta que favorece para el elenco del maristas de Guacho minuto 27 con 30 de la parte inicial uno a uno el marcador va a sacar en el fondo el portero Nizama ahí está Nizama la echa ahora por la banda izquierda para buscar ahora acá Ferata no pudo el balón se le va afuera del terreno lateral para el elenco del Unión Santa Rosa de Maca aparece Campos el toque atrás ahí está Medrano viene jugando Medrano ahora con Yauri la tiene Yauri para Durán ahí está Durán nuevamente con el jugador Yauri la saquilla número 6 en la espalda el balón para Medrano el capitán ahí está Medrano viene echando arriba ahora para Vivar la pala bien Vivar cruza la vida central va Vivar lanza el balón arriba buscando a Polo muy largo aparece atento por ahí el porcero Nizama para agarrar ese balón viene buscando de manos ahora con Altamirano ahí está Yose Altamirano la pelota para Robalino ahí está Robalino viene el balón ahora para Yoman Roda y viene tocando ahora con Cafferata ahí está Julio Cafferata va pasando Cafferata sigue Cafferata falta indica el árbitro Jalón el Jalón no fue del número 2 finalmente de Valladolid pero ahí está y este capitán está reclama y reclama el número 4 Medrano ahí está y le dice claramente nada de Jalón falta tiro libre para el elenco del Maristas sigue reclamando el capitán del elenco del Unión Santa Rosa de Macas el número 4 Medrano ahí está lo amenaza y me parece al árbitro asistente del sector de occidente reclama y reclama Medrano Tomás Medrano tiro libre frente al balón aparece el jugador Carlos Robalino le dice algo al Tamirano ahí al jugador Cafferata o Robalino va a dar la orden del árbitro ahí está precisamente Robalino hace el amague va nuevamente al tiro libre arriba el área la viene sacando ahora Medrano viene la pelota va a buscarla ahora salida de la posición ilícita Cafferata y el balón corresponde ahora en salida para el elenco del Unión Santa Rosa se va a ganar la cartulina María me parece Cafferata ahí está se va se hace loco por el centro el árbitro lo llama vamos a ver no creo que le saque no va solamente lo advierte ahí está Cafferata la directiva del árbitro Fernando Levia al balón corresponde ahora en salida para la gente del Unión Santa Rosa de Macas viene cobrando el portero Obraga ahí está en corto con Medrano va Medrano ya jugó le dice el árbitro ahí está Medrano la marca Yoman Roda no hay nada le viene quitando Yoman Roda el balón arriba ahora Carapuera Fernando engancha Fernández desaparece bien ahora Yauri en la marca se llenó de pelota Fernández viene saliendo Medrano la hace chocar en Carlos Fernández se disculpa ahora Medrano ahí está salió en falso ahí le perdió la pelota pudo haberle costado ahí el tanto va sacando el número cinco campos la pelota ahora para Amivar pierde la pelota Amivar aparece Carlos Fernández el balón ahora para Yoman Roda y está ahorro falta falta Clarita de Medrano le dio abajo a Yoman Rodas y el árbitro le sacó la cartulina María merecida para Medrano no se pueden hacer faltas tontas ahí cerca del área Cristel vamos a ver ahí un tiro libre que favorece ahora para la escuadra del del Maristas y la gente de la Unión Santa Rosa está que reclama y reclama todo el partido ahí está frente al balón vamos a ver quién aparece Cafferata el número 8 va a dar la orden el árbitro más atrás le dice a la barrera uno a uno el marcador va a cobrar ahí está tres hombres en barrera va a dar la orden ahí está va el balón el centro arriba el área aparece ahí atento el portero Braga saca de manos largo aparece cortando bien Sánchez la pelota la tiene ahora Altamirano mira Altamirano Carlos Fernández gira Carlos Fernández la tiene Carlos Fernández va Carlos Fernández por derecha aparece adelantado ya aparecía adelantado Julio Cafferata se demoró en darle Carlos Fernández y el tiro libre ahora corresponde para el elenco del Unión Santa Rosa de Canta va a dar la orden ahí está el árbitro va a sacar el porcero Daniel Braga estamos en el minuto 32 de la parte inicial 1 a 1 el marcador va Braga la saca a largo ahora por izquierda aparece Polo la para de pecho Polo va ahora Altamirano la viene sacando el árbitro indicaba que había una posición adelantada vamos a ver me parece que hubo una agresión de jugador Sánchez y se queja precisamente el número 17 Polo vamos a ver si el árbitro no creo que la haya visto pero está llamando ahí para que lo vayan a atender al jugador Polo número 17 en la espalda ahí está va llegando los camilleros el doctor Sanguchito uno de ellos y está ya se viene recuperando y va a reclamar el número 4 Medrano ahora si yo no la si yo no la vi de acá Medrano que está a 50 metros más allá la veo pero reclama reclama este Medrano el capitán y ya tiene a María ahí está se viene recuperando el número 17 Polo le advierte algo al árbitro central ahí está el árbitro Fernando Livia cuidado que esto no se va a quedar así le dice el número 17 tiene que salir fuera del terreno le dice el árbitro ahí al número 17 Polo Renato Polo va a sacar ahora el portero Nizama para el elenco del Maristas 1 a 1 el marcador minuto 34 de la parte inicial viene el balón ahora para el juego ahora Ramos ahí está el capitán Ramos la viene echando ahora largo por la banda izquierda para buscar a Caperata parecía Juan Carlos aquí seguimos corriendo toda la cancha parecía Cáceres el balón se va fuera del terreno hay un lateral que favorece ahora para el elenco de Canta de Lujón Santa Rosa va a sacar de manos aparece Campos el balón para Medrano nuevamente Campos la saca de izquierda Campos va a ir a pelear ahora Durán arriba Fernández la pelota de queda ahora para el número 2 el jugador Valladolet la saca largo Valladolet arriba ahí está la parada con la cara ahí el número 17 Polo viene ahora Vivar la pierde Vivar el colorado Altamirano la echa arriba para Fernández primero estaba Medrano viene recuperando Durán la pelota de medio sector nuevamente para Durán aparece Carlos Fernández el balón ahora para Vivar ahí está viene ahora Suárez está Suárez va Suárez toca Suárez falta indicaba el árbitro tiro libre favorece para el elenco de Lujón Santa Rosa de Vacas sentido aparece ahí Juan Durán en el medio sector y viene recuperando va a haber tiro libre para el elenco del Unión Santa Rosa de Canta ahí está el árbitro le indica a Durán que se ejecute a la hora del silbato ahí está el número 8 Durán viene tocando ahora con Vivar la tiene Vivar sigue Vivar avanza Vivar la marca de Fernández falta Jalón de Fernández va a haber Cartulina María ahí está para Carlos Fernández y ahora va a reclamar el otro capitán del elenco de Marista el jugador Ramos una vamos a ver ahí está va a cobrar el equipo de Santa Rosa que hasta ahora le está haciendo un partido parejito al elenco del Maristas frente a la pelota aparece el número 8 Durán ahí está que fue autor del primer tanto y por cierto debe ser el primer gol de la Copa Perú en la etapa departamental del 2019 Durán la orden del árbitro va balón arriba el área Nizama en bolsa va sacando largo Nizama arriba para buscarla ahora Cacerata ahí está aguanta Cacerata la viene perdiendo Cacerata recupera ahora John Manroda la pelota ahora por el centro derecho aparece el número 13 Cáceres ahí está Cáceres de bordo Cáceres viene el centro Cáceres arriba ya había una falta ya había levantado la bandera pero el árbitro no se percata no sé no sé si fue la bandera de una falta o fue la bandera de una posición adelantada viene saliendo ahora Mayagolí por la banda izquierda para el elenco de Canta balón arriba la va a buscar ahora Altamirano anticipa bien Robalino el toque ahora con Aguado ahí está Aguado Robalino falta contra Carlos Robalino y tarjetita Livia tarjetita Livia hasta que reparte más tarjetas para el número 11 ahora Suárez se ganó la cartulina María tiro libre para el elenco de Maristas frente a la pelota aparece Altamirano ahí está Atrio Subarra el equipo del Marista de Huacho balón arriba de Altamirano arriba para buscar a Yoman Roda aparece el primero Medrano va a sacar la Valladolita había una bandera arriba había un empujón indica el árbitro va a cobrar el portero Daniel Braga 37 minutos con 30 de la parte inicial 1 a 1 el marcador va a cobrar el portero Braga ahí está en el área grande Braga viene sacando largo ahora arriba Sánchez primero va Sánchez la va a buscar Aguado aparece también ahí Atto la pelota arriba ahora del jugador Santillana viene cortando bien ahora el jugador Cafferata a Cafferata la pierde a media Cafferata el árbitro indica que hay lateral ahora para el elenco del Maristas si reclama iradamente todavía Medrano ahí al árbitro asistente del sector de Oriente va a sacar a Angelato ahí está de manos el balón para Yoman Roda la viene peinando Yoman Roda la saca ahí la gente el elenco del Santa Rosa de Maca el taco falta indica el árbitro del capitán Ramos va a cobrar Durán el árbitro indica que tiene que estar paradita la pelota va a cobrarla nuevamente ahora Durán el número 8 ahí está Durán por la banda derecha aparece el jugador Campos la pelota para él nuevamente con Durán Durán para Campos va Campos por la banda derecha la echa arriba al área aparece cuidado Peinato cuidado aparece Polo ahí está Polo cuidado Polo ve vuelta le quedó un poquito arriba se dio la maña para girar Polo lo tiene veo loco la defensa del elenco de Maristas la pelota se va afuera del terreno saque de meta para Maristas líder deporte corrido en toda la cancha la señora de Número de Número desea feliz esta fase de toda la población Chantayana vamos a guardar un ratito vamos a guardar un ratito para continuar allá amigos aquí estamos en el minuto 39 con 30 de la parte inicial uno a uno el marcador ahí lateral para el elenco del Maristas va a cobrar Angelato la pelota para John Manro la viene penando Roda este para Caferata buscaba Fernández viene sacando ahora Aguado ahí estaba la falta ahora contra Robalino falta tiro libre que favorece para la escuadra del Maristas ahí está para cobrar Robalino el zurdo Robalino el toque ahora con Aguado va Aguado la hecha arriba al área sin problemas en bolsa el portero Braga va sacando Largo arriba ahora para Polo ahí estaba el colorado Valtamirano la pelota la viene recuperando ahora la escuadra de Canta aparece Valladolid choca la pelota en el jugador Cáceres y hay un lateral para el elenco de Santa Rosa de Canta va a sacar el número 2 Valladolid Julián Valladolid ahí está de mano frente a Occidente va el balón arriba la va a buscar Polo primero estaba Sánchez se queja ahí Polo y un duelo aparte entre Polo y Sánchez va a haber lateral nuevamente Valladolid más arriba ahora ahí está él se va a cobrar el lateral está tocando ahora con Suárez la tiene el número 11 Suárez Movedizó toca atrás aparece el número 6 ahora el jugador Yauri Yauri para Medrano Medrano la tiene la hecha arriba Medrano la va a buscar ahora por el centro derecho aparece Ángel Ato empujaba Ato indica el árbitro falta para la escuadra de la Unión Santa Rosa de Macas 41 minutos de la parte inicial 1 a 1 el marcador va a ir a cobrar la quiega el número 10 Fernando Vibar ahí está el número del zurdo dos hombres en barrera ahí está para cobrar dejó su lugar ahora Durán que normalmente era el dueño de las pelotitas paradas ahí está Fernando Vibar da la orden el árbitro va del centro arriba al área la viene sacando Yoman Roda que está apoyando ahí a la defensa va ahora Suárez la tiene Suárez sigue Suárez la pierde Suárez quita bien ahora Sánchez el balón arriba para jugador Fernández aparece Fernández va Fernández va Medrano se arroja con todo Medrano el balón se va por un costado lateral para la escuadra del Maristas va a ir a cobrar Sánchez el número 4 ahí está Demar Sánchez viene a buscar ahora para Carlos Fernández Pilco ahí está Fernández quiere pasar la pierde la pelota viene recuperado falta de Carlos Fernández ya tiene María Fernández también John Manrod tiene María va a sacar en el fondo ahora Yauri el número 6 para el elenco de la Unión Santa Rosa de Canta ahí está Yauri viene tocando ahora con el portero Braga más abierto por derecha aparece Medrano la pelota para él ahí está Tomás Medrano el capitán va Medrano ahí está buscando ahora se resbala toca ahora con Yauri abierto aparece Valladolid la pelota para él ahí está Valladolid va chocando el balón ahora el número 13 Cáceres nuevamente lateral que corresponde ahora para el elenco del Santa Rosa de Canta balón arriba Valladolid ahí está Suárez va Suárez el balón para el número 20 Santillana viene tocando ahora con Campos Campos nuevamente con Santillana ahí está Santillana la marca de Robalino falta le gusta jugar bastante con las manos ahí está el árbitro el árbitro le va a sacar a María dice por faltas consecutivas ahí está ahí está clarito para Carlos Robalino ahí está clarito mucho juega con los brazos le dice el árbitro tarjeta María para Robalino no creo que termine en los 22 en el campo en el término en los 90 así como van ya la mayoría tiene tarjeta para la pelota la tiene ahora Durán para el equipo de Canta viene abriendo por derecha aparece Campos la tiene Campos echa arriba el balón cuidado arriba el área estaba Ramos dejando para su portero Nizamba cuando aparecía por ahí Suárez para el balón arriba aparece Jormann Roda la tiene Roda la echa arriba Roda va a buscar a Cáceres primero estaba Braga va sacando de manos la tiene ahora Suárez ahí está Suárez va tocando el balón ahora con el jugador Santillana Santillana Maga la marca de Jormann Roda viene tocando ahora con Campos Campos atrás para Medrano va Medrano la echa Medrano ahora por el centro de derecho no pudo Ángel Ato va apareciendo ahora el jugador Vivar va Vivar saca centro el área Altamirano que aparece ahí estaba Ato la pelota para Cáceres ahí está Julio Cáceres avanza Julio Cáceres sigue Cáceres toca el balón ahora con Aguado la tiene Aguado abre por la derecha ahora para Sánchez ahí está Sánchez Sánchez toca con Altamirano vamos el minuto 45 ya de la parte inicial Cáceres quería Vivar falta de Robalino y le están pidiendo que ya tiene a María ahí está vamos a ver va el arquero también Braga a reclamarle al árbitro a reclamarle al árbitro para que le saquen la otra María ahí está y el árbitro no le dice nada se la perdonó a Robalino se la perdonó ahí está va a cobrarse el tiro libre en el círculo central tiro libre uno a uno el marcador se van a jugar tres minutos más si no tantos minutos ahí está va Durán viene el toque Durán al servicio contra Santillana muy largo le reclimina tres minutos más se van a jugar en este primer tiempo va saliendo ahora por la banda izquierda el jugador Julio Cafferata el toque ahora con Ramos viene ahora Ato nuevamente Ramos la viene sacando Ato choca el balón ahora en el jugador Santillana hay lateral para el elenco del marista de Huacho va a cobrar ahora Angel Ato ahí está balón arriba Carlos Fernández va a recuperar Campos lateral para el elenco del Unión Santa Rosa de Canta va a Campos el balón ahora por el setor derecho arriba aparecía Vival para Polo la viene sacando ahora Ato se va fuera del terreno lateral en ofensivo para el elenco del Unión Santa Rosa de Canta va a ir a cobrar a Campos ahí está Libar para Campos va a Campos saca centro arriba al área aparece embolsando bien ahora el porcelo Nizama va Nizama saca largo para buscar a Yoman Roda Medrano le dejó el brazo me parece Medrano Medrano tampoco no creo no creo que termine el partido Robalino tampoco no creo que termine el partido va la pelota ahí está consulta con su cronómetro el árbitro el balón ahora por la banda izquierda para Valladolid viene Valladolid para Yauri la pelota de Santillana nuevamente para Valladolid viene saliendo por la banda izquierda Valladolid se le fue la pelota sí señor se le fue la pelota Valladolid hay un lateral para el elenco del Maristas de Guacho va a sacar Sánchez por la banda derecha ahí está Sánchez el árbitro el árbitro indica que no hay tiempo para más se jugaron solamente dos a pesar que habían añadido tres miro estos ahí está el árbitro indica que no hay tiempo para más se acabó el encuentro en la primera etapa uno para el elenco del Marista uno para Unión Santa Rosa de Canta y ahí están van a reclamar lo del Marista van a reclamar también la gente del Unión Santa Rosa de Canta ha terminado el primer tiempo aquí en el estadio Róculo Chocinero de Chancay se dan la mano los dos capitanes tanto Ramos como Medrano el árbitro ya ha indicado entonces que se terminó el primer tiempo uno para el elenco del Unión Santa Rosa de Canta uno para el Marista de Guacho ya comenta Cristel ese primer tiempo que acaba de venir aquí si vimos un partido bastante parejo 247 minutos donde se jugaron donde el elenco de Santa Rosa de Canta tuvo varias ocasiones y le está haciendo un buen partido al elenco del Marista que tiene bastantes jales los que se vienen jugando como Yola Nisama Julio Cacerata y Carlos Robalino que han y también tienen el golpe que han venido de Juventud Panana seguimos corriendo toda la cancha vamos a aguardar entonces para aprovechar los comentarios también de Arturo Moreno allá mientras ya aquí terminó aquí terminó ya el el encuentro entonces vamos a aguardar para que escuchar el comentario llevar un periodo de lo que está preparando Arturo Moreno para la audiencia de mi deporte a esta hora adelante 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 Juan ¿qué tal? estoy hablando bueno es que había acabado ya el video pase ¿no? 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 Gracias. 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 iniciado la parte complementaria aquí en el estadio de Rómulo Chocinero de Chancay, el equipo de la Unión Santa Rosa de Canta igual a 1 a 1 frente al Marista de Guacho, ahí lateral para el elenco visitante, aparece Sánchez, la pelota para Jormann Rodas, nuevamente para Sánchez, se le fue la pelota, indica el árbitro, hay un lateral ahora para la escuadra de la Unión Santa Rosa de Canta, 1 a 1 el marcador aquí en el estadio de Rómulo Chocinero de Chancay, va el balón arriba, va a buscar a Robalino, aparecía también por ahí cerca el jugador y ya nos falta, falta indica el árbitro, tiró libre ahí en el círculo central y sigue reclamando el número 4, el capitán Medrano, va a dar la orden el árbitro frente a la pelota, aparece Durán, la echa arriba ahora Durán, Sánchez que la viene sacando a medias, el balón se va afuera del terreno, por un costado lateral para el elenco de Canta, ahí está de mano, balón arriba, la le cuidado, con los jalones, aparecía Apolo, viene tocando el balón, aparece Robalino, corta bien ahora Medrano, va a la pelota, aparece Vivar, salida de la posición ilícita, salía Apolo, el árbitro no se percata ahora sí, recién se percata de la bandera arriba, tiró libre en salida para el elenco del Maristas, va a sacar en el fondo ahí, hay dos balones en el terreno de juego, va a sacar ahí el jugador Altamirano, la viene echando arriba para John Manrodas, aparecía, cuidado Medrano, la pelota nuevamente para Rodas, ahí está John Manrodas, el balón va ahora por derecha, la tiene el elenco del Maristas, balón arriba, quedó buscando a Fernández, no le alcanzó Fernández, aparece el portero Braga para agarrar ese balón, ahí está Braga, va a sacar el balón arriba, ahí está, cuidado, se confunde Ramos y Ato, la pelota le queda para el jugador Polo, ahí está Polo, por la mano derecha quiere pasar Polo, viene enganchando Polo el toque atrás ahora para Campos, aparece Campos, viene el balón ahora para Santillana, este para el número 8 Durán, Medrano, la tiene nuevamente Campos, ahí está Maga Campos, la va a perder ahora con Robalino, ahí está el zurdo Robalino, viene tocando el balón, aparece Aguado, Robalino, viene Fernández, ahí está Fernández, aguanta bien, aparece ahora Yauri para quitar, se viene a la contra ahora el elenco del Santa Rosa, ahí está el número 11 Suárez, viene tocando con Santillana, por derecha aparece abierto, ahora se le fue el balón, no la pudo alcanzar Polo, hay un lateral ahora para el elenco Huachano, va a sacar a Ángel Ato, el otro era Andrés Ato, ¿no? Ahí está, Miguel, va Balón arriba, cuidado, va a buscar a Carlos Fernández, aparece Braga para agarrarla, el balón toca con Yauri, ahí está, buscando ahora el número 8 Durán, la pelota por el centro izquierdo, la pierde, cuidado en salida, la gente del elenco del elenco de Santa Rosa de Canta, balón por el centro derecho, aparece Cáceres, la pierde Cáceres, recupera ahora la gente del elenco de Canta, va ahora Suárez, falta el toque ahora con Santillana, nuevamente falta de balón, cuidado, y algún jalón ahí, va la pelota por la banda izquierda, aparecía en la marca Robalino, el toque con Suárez, ahí está Suárez, se engancha Suárez, el árbitro indicaba que había una falta de aguado, falta tiro libre, se cobra rápidamente Durán, el toque, viene a buscarla ahora el jugador Vivar, va la pelota ahora para el elenco del marista, sale bien ahora José Altamirano, el toque con Fernández, la tiene Carlos Fernández, ahí está Fernández, viene enganchando Fernández, viene buscando ahora para Altamirano, el balón para Roda, ahí está Vivi Omar Roque, remete, Rosaba del travesaño, se ha salvado el elenco de Canta, casi, casi, se viene el segundo, el elenco guachano, comenta, Cristel. va a sacar en el fondo ahí el portero Braga, uno a uno el marcador, estamos ya en el segundo tiempo, aparece ahí el portero Braga, saca largo, arriba ahora para que la vaya a buscar Vivar, primero estaba, atento Ramos, la pelota le queda nuevamente a Suárez, va en el fondo Ramos, la saca Ramos, viene recuperando la gente el elenco de Santa Rosa, aparece Yoman Roda, la pelota ahora para Guado, el toque ahora para Cáceres, por la banda derecha, aparece ahora el jugador Suárez para la recuperación, viene el elenco del Cantarriba, para buscarla por los Ramos, con su portero Mizama, ahí está tocando ahora por la banda izquierda, aparece Angel Ato, Ato viene tocando ahora con Robalino, viene enganchando Robalino, tiene un juego similar a Lucho Molina, del que jugaba en Laure Sur, va el toque ahora por la banda derecha, aparece Sánchez, viene el toque ahora con Rodas, va Roda, el balón para Fernández, ahí está Carlos Fernández, toca con Cáceres por la banda derecha, ahí está Cáceres, puede venir el centro, aparece Fernández, se le fue la pelota, hay un saque de meta, que corresponde ahora para el elenco, del Unión Santa Rosa de Canta, va a sacar el portero Braga, minuto 6 de la parte complementaria, 1 a 1 el marcador, ahí está Braga, va a sacar el, desde el fondo, va con las piernas derechas, buscando ahora, para el jugador, Polo, ahí está Polo, viene tocando Polo, muy corto, Altamirano, corta, aparecía por ahí, Café Rata, arriba, la venía ganando Campos, la tiene, y ya no la viene perdiendo, el árbitro indicaba, que había falta, obstrucción, tiro libre, para el elenco del Unión Santa Rosa de Canta, reclama Carlos Robalino, ya cobró el árbitro, va también ahí, Café Rata, para reclamar, ahí está, para sacar ahora Medrano, para el elenco de Canta, 1 a 1 el marcador, va a cobrar Medrano, ahí está, la orden del árbitro, Medrano, la va a buscar, largo arriba, aparece Sánchez, para sacarla, venía, buscándola ahora, Valladolid, la viene perdiendo, el toque, aparece Yauri, corta bien, Santiana la tiene, viene Santiana, el toque con Durán, se arroja bien, ahora Ramos, corta, para Jormann Roda, abre por la bande derecha, para Cáceres, la tiene Cáceres, el toque ahí, para Roda nuevamente, atrás en el fondo, buscando al capitán Ramos, este para Robalino, la tiene Carlos Robalino, lanza el balonazo, ahora por el centro derecho, buscando al jugador Cáceres, cuidado Cáceres, aparecía Yauri en la marca, sigue Cáceres, va dentro del área de Cáceres, el toque, cuidado atrás, aparece Aguado, la venía sacando, ahora la gente del elenco de Canta, la tiene, el número 9 llanos, toca atrás, aparece Durán, viene tocando, ahora con Campos, Campos nuevamente con Durán, avanza por la banda derecha, largo el balón arriba, ahora para buscar al jugador, la venía peinando Polo, al caminando que la revienta con todo, la va a ir a buscar a Jormann Roda, la para de pecho Jormann Roda, ahí está Roda, va Roda, sigue con la pelota, abre por la banda derecha, largo, no llega por ahí, Cáceres, hay un lateral, que favorece para la gente de Canta, informó, y de recorte como siempre, ha corrido toda la cancha, amigos, también con los Ibai, soy Cate y Shanghái, con un fuerte frío, también a esta hora, líder de recorte, para la gente de los barrios, quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo, seguimos corriendo toda la cancha a esta hora, viene saliendo, la lengua de la Unión Santa Rosa de Canta, para la pelota, ahí está, Bocala, ahora Suárez, no la puede controlar Suárez, la viene sacando, Ramos, ahí está, viene tocando Aguado, para Robalino, Robalino la echa arriba, aquí viene a Campos, cuidado, le queda la pelota para Carlos Fernández, va Fernández, ahí está Fernández, el hábito indicaba que no había nada, viene cortando a media, pone fuerza también ahí, el jugador Santillana, largo por la banda izquierda, para el veloz Polo, va Polo, ahí está Polo, solo Polo, tiene que aguantar la pelota, tiene que temporizar, está Polo, toca atrás ahora para Santillana, va Santillana, amaga Santillana, quiere pasar Santillana, sigue Santillana, perdió la pelota Santillana, viene quitando Robalino, el balón ahora para el jugador, Cafferata, este, viene tocando con Sánchez, la pelota para Robalino, le pide a Aguado, por izquierda aparece Ato, la pelota larga para Ángel, Ato, este viene buscando en primera, ahora para Cáceres, ahí está Cáceres, no se va la pelota, ahí aparecía Campos en la marca, el balón se va afuera del terreno, hay un lateral que favorece, para el elenco del Marista, cobra rápidamente Ato, la pelota para Aguado, este para Jormán Rona, la tiene Rodas, el balón corto buscando, ahora Robalino, ahí está Carlos Robalino, la echa arriba, aparece habilitado Cáceres, Cáceres cuidado entre el área, la viene sacando, bien ahora Medrano, arriba Ramos, el balón que ahora va a buscar, Fernández rechaza con todo, por ahí el jugador, vaya Dolet, la pelota le queda para Sánchez, la tiene el elenco del Maristas, ahí está Robalino, tiene que tocar ahora por la banda izquierda, con Ato, nuevamente con Robalino, el balón ahora para Aguado, este atrás, Ramos, la viene echando Ramos, va cortando ahora Campos, para el elenco de Canta, sin embargo la que dio nuevamente, aparece para sacarla con todo llano, arriba para Polo, la va a buscar Polo, va, en el fondo, ahora el gringo Altamirano, viene tocando con Robalino, ahí está Robalino, va el toque para Aguado, abre por la banda derecha, ahí está Cáceres, va Cáceres, abrió una mano, era Cafferata finalmente, ahí una mano, tiro libre para el elenco del Maristas, informó. Líder de Porte, sigue Porte corriendo toda la calle, se coman medias acciones hasta el momento, Miguel. Vemos que el elenco del Maristas genera más opciones, y está llegando a la portería de Daniel Brano, seguimos corriendo toda la calle. Ahí está para el primer mundo, señoras y señores, Líder de Porte, vamos, un ratito a Guaral, adelante, 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 Guaral, estamos. Minuto 11 de la parte complementaria, uno a uno el marcador, hay tiro libre que favorece para el elenco del Maristas, frente a la pelota aparece Robalino, ahí está Robalino, la echa arriba al área, Medrano, la tiene que sacar Medrano, ahí está, va a buscarla ahora, Cafferata, va Cafferata la marca del jugador, Vibar, quedó sentido por ahí, el jugador Cafferata, hay un lateral que corresponde para el elenco del Maristas, uno a uno el score, aquí en el estadio Rómulo Chosineros, Chancay, va a sacar de manos Sánchez, ahí está, el jugador con la casaquía número cuatro, José Sánchez, va buscando ahora Cafferata, va a ir a la marca también, ahora Durán, viene quitando la pelota, el balón, para Polo arriba, muy solo Polo, falta del jugador, Ramos, se queja, va la pelota, ahí falta nuevamente, falta contra el Chato Suárez, hay tiro libre que favorece para el de escuadra del Unión Santa Rosa de Canta, va a cobrar Durán, ahí está obstaculizando Carlos Fardantes, la pelota atrás, aparece Yauri, Yauri con Medrano, abierto aparece Campos, ahí está Medrano, balón arriba, va a buscarla ahora el número nueve llano, la tiene José Altamirano, viene el toque ahora con Robalino, va tocando Robalino con Aguado, ahí está Aguado, nuevamente con Carlos Robalino, por izquierda aparece Angelato, la pelota para él, avanza Angelato, el balón ahora para Roda, Roda toca en primera, va quitando Vibar, no puede por ahí, el jugador Santillana, recupera Aguado, lance Balonazo ahora por el centro derecho, la va a buscar Cafferata, ahí está Cafferata, bien en la marca aparecía, ahora el jugador Valladolid, dice que chocaba, finalmente en Valladolid, tiro de esquina, que corresponde ahora para la escuadra del Maristas, va a ir a cobrar ahí en el vértice de Oriente, con Norte, el número 14, Carlos Robalino, el volante, el elenco del Marista de Huacho, uno a uno el marcador, ahí está colocando el balón, Carlos Robalino, al final ingresó público, aquí a nuestro primer escenario deportivo, pensamos que no iba a ingresar, ahí regular cantidad de público, va al centro, cuidado ceñido, aparecía por ahí para sacarle el jugador Durán, hay un tiro de esquina nuevamente para el elenco, del Maristas de Huacho, al propio Carlos Robalino, para dar la orden, ahí está, desde el mismo sector, a la orden el árbitro, ahí está el centro, arriba, el portero Braga, cuando parecía que se le metía la portería en gol olímpico, la sacó el portero Braga, aquí estoy yo, le dijo al jugador Robalino, nuevamente, tiro de esquina, tercer córner consecutivo del mismo sector, ahora, vértice de oriente con norte, le va a pegar al jugador Carlos Robalino, va a haber un cambio en elenco, el Maristas quedó, balón ceñido, ya había una falta, indica el árbitro de Altamirano, tiro libre que favorece, para la escuadra del Maristas, viene el balón, largo ahora por la banda derecha para el jugador, Borro Polo, Ato que jala, sigue Polo, el balón arriba, cuidado, se viene Llano, aparece Llano, ahí está Llano, ya se metió al área Llano, puede sacar centro, ya lo sacó centro, el balón se quedó ceñido, parecía que se le metía al portero Nizama, saque de meta para el elenco, del Marista de Huacho, que va a hacer dos cambios ahí, en este segundo tiempo, va sacando Nizama, balón arriba, parecía Valladolid de la marca, ya va quitando bien ahora Valladolid, la pelota de Durán, viene tocando ahora para Suárez, Suárez para Durán, va bien perdiendo Durán, balón ahora por la banda derecha, ahí está la pelota, ahora para Jormann Roda, la marca de Llauri, quita bien, viene el balón, la saca con todo arriba ahora Valladolid, le queda para Altamirano, para el elenco del Marista que recupera, este para Angelato, Atto viene tocando el balón ahora por la banda izquierda, la tiene ahora Cáceres, ahí está Cáceres, va Cáceres, lance el balón ahora por derecha, buscando a Cáceres, ahí está Cáceres, va a ir a la marca Valladolid, uno a uno al marcador, sigue Cáceres, va tocando atrás, va buscando Sánchez, arriba Guado, la viene sacando Yauri, complementa Santillana, la pelota ahora, la venta ahora Yauri, arriba Ramos, la pelota de medio sector, falta indica el árbitro, contra Guado, era Vivar, tiro libre que favorece para la escuadra del Marista de Huacho, vamos a ver quiénes se van en el equipo de Marista, uno de ellos es Cáceres, el número 13, se va afuera del terreno, ahí está el número 13, Fabio Cáceres, se va en el elenco del Marista de Huacho, vamos a ver quién ha ingresado, vamos a ver quién ha ingresado, en el cuadro del Maristas, uno a uno el marcador, Cazaquía número 2 en la espalda, Marco López ha ingresado, ¿no es el López que estuvo en Laure? ¿Ah? ¿Sí? Vamos a ver, me parece que no, el otro era más Zambito, ahí está la pelota, va arriba, la viene sacando ahora, Campos para el elenco del Unión Santa Rosa, otro cambio, se va a ir el número 6, Aguado, ahí está la paleta electrónica, indica que Aguado, el número 6 se va en el equipo del Maristas, y vamos a ver quién ingresa, a ver, ahí está, no es lo grande, ¿no? No es, me parece, o sí, sí, Paolo Lollandes, ingresa en el equipo del Maristas, no es Lollandes, a ver, número, ¿qué número es? Sí, no, 19, ¿no? 19, ahí, vamos a ver, y confirmamos, ¿ah? 19, confirmado, entonces ingresa Paolo Lollandes en el equipo de Maristas, el jugador que estuvo en el Nicolás de Piérola, de Guacho, ahí estaba la pelota, la tiene ahora, recupera el elenco de Canta, aparece Santillana, viene tocando el balón ahora con Durán, va Durán, juega ahora para Suárez por la banda izquierda, va Suárez, Santillana, Durán, la echa arriba, aparece atento el portero Nizama, para sacar largo arriba, va el balón de Yohmann Roda, el toque ahora para Cafferata, la tiene Julio Cafferata, avanza Cafferata, el toque ahora buscando al jugador, ahora a Lollandes, va Lollandes, que bien, ensayar un remate, larga distancia, aparecía la humanidad de Yauri, hasta que se queja Yauri, del pelotazo que le cayó en el cuerpo, ahí está, con disimulo nomás, va, se va sobando, va, ahora, le jugó a Horro, Yohmann Roda por la banda izquierda, ahí está Roda, la marca de Medrano, la puntea la pelota, no sale, ahí está, se quedó, bien caprichosa la pelota, se quedó ahí, en el banderín, al final 20, el árbitro indica que hay, tiro de esquina, para la escuadra, del Marista de Huacho, minuto 19, de la parte complementaria, estamos en el minuto 19, de la parte complementaria, tiro de esquina, para el elenco de Maristas, uno a uno, el marcador, va a ir a cobrarla, Carlos Robalino, vértice de occidente, con norte, le va a pegar pierna izquierda, da la orden el árbitro, Lidia, ahí está, al centro, a primer palo, cabezazo, aparecía Ramos, me parece que no se la esperaba Ramos, la gente, dice que hay una mano, a ver, vamos a ver, va a ver a María, entonces para Ramos, ahí está, se ganó la cartulina María, anote ahí en las estadísticas, Cristel, se la ganó el capitán Ramos, minuto 19, casi 20 ya, de la parte complementaria, uno a uno el marcador, y el árbitro no lo había visto, lo que le reclaman, son los jugadores, finalmente, ahí está, Medrano, el árbitro, también dentro de la cancha, va sacando a la gente, el elenco de la Unión Santa Rosa de Canta, un saludo para el popular Perico, que está en la sintonía, el libre deporte, y para el zurdo de oro, también, un abrazo para el zurdo de oro, grande, el tiro libre favorece, para el elenco del Maristas, la falta le hicieron a Paolo Lolandes, que recién había ingresado al terreno de juego, agarra la pelota Ramos, vamos a ver, está el colorado Altamirano, aparece Cafferata, a ver, vamos a ver quién va, a Josman Rodas, que se acerca, me parece que puede ser, finalmente, el número, el número 8, Cafferata, ¿no? que está colocado, frente a la pelota, el que está mejor perfilado, Paolo Lolandes, también detrás de él, y el capitán Ramos, los tres se quedaron, pero más perfilado está Cafferata, ahí está, hablando Medrano con Cafferata, que seguramente se conocen, porque la mayoría de jugadores del equipo de Santa Rosa, de Mión Santa Rosa de Canta, son de Lima, ahí está, ¿ah? ¿sigieron que había? sí, pero no hay Cafferata, ¿no? por lo menos para este partido no hay, ahí está Cafferata, frente a la pelota, detrás aparece Paolo Lolandes, es una especie de, para pegarle en forma frontal, va Lolandes, le pegó, ¡golazo! ¡Gol! ¡Del Marista de Huacho! Tremendo remate de Paolo Lolandes, fuertísimo, que no la pudo barajar el portero Braga, minuto 22 de la parte complementaria, dos para el Marista de Huacho, uno para la escuadra de Lodión Santa Rosa de Canta, ¡gol! ¡Gol! Mejor de más de 26 años corriendo, toda la cancha del país, ¡gol! 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 Un buen remate de impotencia, se vino el gol de Paolo Lolandes, que regresó en este segundo tiempo, seguimos corriendo toda la cancha. Ahí estaba el balón, por la banda derecha, había una falta, indica el árbitro, falta tarjeta María, apunte, para el número 2, el jugador Marco López, tiro libre para la escuadra de la Unión Santa Rosa de Canta, va a ir a cobrarla, el número 10, Vibar, Fernando Vibar, para el elenco de Canta, algo sentido, también aparece Vibar, ahí está, va a dar la orden el árbitro, 2 a 1, gana el elenco de Maristas, en el estadio Rómulo Chocinero de Chancay, va a dar la orden el árbitro Fernando Livia, ahí está, Fernando Vibar, su tocayo, va a cobrar el tiro libre, va a Vibar, falón arriba, buscando el segundo palo, para Polo, la va a sacar, ahora el jugador Sánchez, falta, indica el árbitro, me parece que se estiró Polo, me parece que se estiró Polo, ha sentido un jaloncito, ahí en la pierna, vamos a ver, ahí está, no se ha podido mover, ahora sí, lo noto bien sentido, ahí al jugador Polo, de la pierna izquierda, va al balón arriba, va sacando con todo, ahora la gente, ven con Santa Rosa de Canta, la pelota de medio sector, ahí está Durán, viene tocando Durán, aparecía Vibar, la pelota, viene tocando, ahora aparece nuevamente Durán, ahí está Durán, la echa arriba Durán, buscando por la banda izquierda, aparece Polo, ahí está, quiere pasar Polo, viene la marca Sánchez, y el balón se va fuera del terreno, lateral, para el elenco del, Unión Santa Rosa de Canta, tercero y último cambio, en el equipo del, del marista, se va, George Manrodas, el número nueve, ahí está, George Manrodas, jugador conocido aquí en Chancay, hace años estuvo en el equipo, el defensor Los Tilos, cuando participaba en Copa Perú, vamos a ver, quién ha ingresado, en la escuadra, me parece que es el chato, Francis Salazar, a ver, el número 17, que también jugar en la aurora, que jugar en el Colegio Nacional de Iquitos, también, Francis Salazar, el zurdo, chato, buen dominio de pelota, va la pelota, ahí es precisamente para Francis Salazar, va Francis, y está adelantado Paolo, no vaya a Paolo, estaba adelantado, lo esperaba, ahí el árbitro asistente, el sector del oriente, agarrando Braga, balón arriba, aparece el balón, ahora para el jugador, Vibar, viene tocando por la banda izquierda, aparece Polo, ahí está Paolo, viene el toque, va sacando con todo, ahora, la gente, el elenco del Maristas, a través del número 14, Carlos Robalino, hay lateral para el elenco de Canta, va a sacar a Valladolid, la pelota, la viene sacando Sánchez, viene tocando ahora con Robalino, le pide Lolandes, la pelota para él, ahí está Paolo Lolandes, nuevamente con Robalino, abre por la banda izquierda, aparece Ángel Ato, Ato, para Altamirano, se le fue la pelota, se le fue la pelota, hay un lateral que corresponde para la gente, del Unión Santa Rosa, de Canta Informo, líder de gol, en corrupción, le ha colgado toda la cancha, el niño también, el señor Ato, le va a dar a la balón, dando la carrera de Chancay, esta duda, empieza a perder a toda la población, chancayana, líder de gol, de Bambos, que está pasando en Guaral, no hay goles, adelante, adelante, Guaral, viene el balón, la tiene nuevamente el elenco de Canta, aparece Vivar, Campos, la ha hecha arriba Campos, para buscar ahora, le puso el brazo, al Tamirano, ahí, al jugador Polo, que se queja, ahí está, el árbitro cobró falta, vamos a ver si el árbitro saca cartulina o no, ahí está, al Tamirano, se molesta ahora con el árbitro asistente, del sector residente, encima, que me pone ese brazo, me pisaste, le dice Polo, a ver, tiro libre para el elenco del, de Canta, le sacaron a María, no, sí, le sacaron tarjeta a María, y entonces a Altamirano, a Josep Altamirano, va a ver tiro libre para el elenco del, Unión Santa Rosa de Canta, frente a la pelota, aparece Fernando Vivar, estamos en el minuto 27, de la parte complementaria, dos para el equipo visitante, el marista de Guacho, uno para la escuadra del, Unión Santa Rosa de Canta, que empezó ganando el partido, le dieron vuelta al marcador, ahí está Vivar, tres hombres en barrera, va a dar la orden el árbitro, Fernando Livia, ahí está, va dando la orden, el balón arriba al área, Altamirano, que la viene sacando, de cabeza, va complementando, ahora Ángel Ato, Ato que la saca, la pelota, le quedó para Cafferata, este para Fernández, va Fernández, se viene a la contra, espera la llegada de Cafferata, ya pasó Cafferata, va Cafferata, se mete el área de Cafferata, viene sacando centro, la saca con todo, ahora Yauri, complementa Vivar, la pelota, le queda ahora para Suárez, ahí está Suárez, Suárez, va quitando bien ahora Robarino, el toque Robarino, aparece Francis Salazar, la viene perdiendo Salazar, la echa arriba, la pelota, aparecía por ahí, el jugador Llanos, la pelota de Salazar, viene Salazar, falta, de Vivar, contra el número 2, el jugador López, la viene sacando, se molesta también, ahí el número 11, el jugador Joel Suárez, y el tiro libre, favorece para el elenco del Maristas, ahí está, reclama Altamirano, ahí está el capitán Ramos, ha habido cambio, en el equipo del, se fue el 20 Santillana, entonces, en el equipo del Unión Santa Rosa, vamos a ver quién ha ingresado, a 13, ha ingresado, Fernán López, López ha ingresado, cuidado, se viene ahora Suárez, lanza el pelotazo, arriba para buscar a Apolo, Apolo que le gana Ramos, pero no había nadie, atento para el portero Nizama, ahí está Jordan Nizama, va a sacar el balón arriba, aparece el Holandes, la pelota para Cafferata, va Cafferata, jalaba ahí, el jugador Suárez, que se molesta ahí, nuevamente, y ahora hay tiro libre para el elenco, tiro libre para la escuadra del, maristas, tarjeta María para Suárez, y va a reclamar, para variar Medrano, ahí está, se molesta Suárez, todo prometiendo a María, va a haber, va a haber tiro libre, frente a la pelota aparece, el jugador Paolo Lolandes, ahí está Cazaquía, número 19 en la espalda, vamos a ver si le pega directo a la portería, o va a ser centro, alienta y alienta, no ha dejado de alentar esta barra de maristas, inclusive cuando estaban en el descanso, seguían alentando, va la pelota, la orden del árbitro, va Paolo Lolandes, pega, del marista de Huacho, tremendo remate de Paolo Lolandes, no la pudo controlar el arquero, apareció Altamirano, y el finalmente, Carlos Fernández Pirco, minuto 30 de la parte complementaria, tres para el elenco del maristas, uno para el unión Santa Rosa de Canta, gol, líder, pepó un tema de 26 años, poniendo toda cancha del país, comenté, ¿qué es el? Sí, tras un buen remate de Paolo Lolandes, y Altamirano que apareció, Carlos Fernández, marcó el tercero para Maristas, seguimos corriendo cada cancha. Lo que yo no sé, es por qué la gente del Santa Rosa de Canta, reclama y reclama, si el gol estuvo legítimo, no hubo ni cargas, siquiera con el reportero Braga, tres a uno, gana el elenco de Huachano, va a reclamar ahí, airadamente, nuevamente, hay una, le dije, que no van a acabar los 22 jugadores en el terreno, ahí lo van, lo quieren agredir al árbitro central, el árbitro Fernando Livia, ha expulsado a un jugador del elenco de la Unión Santa Rosa de Canta, los policías están de adorno, los serenagos también, ahí deberían ingresar, en forma automática, cuando quieren, intentan agredir al árbitro, tienen que ingresar, vamos a ver, aquí le sacaron la roja, me parece que a Polo, precisamente, al número 17, no, anote ahí, usted Cristel, al minuto 32, lo expulsaron, entonces al jugador, Renato Polo, el número 17, el elenco del, el más peligroso, del cuadro de la Unión Santa Rosa de Canta, y bien raro, yo pensé que primero se iba a ir Medrano, por ejemplo, no, el más reclamón, y en todos los goles, reclamó, yo no sé de qué, va a haber, retiro libre, en salida ahora, para el elenco del Maristas de Huacho, que gana por tres goles a uno, expulsado, Renato Polo, en el elenco del Unión Santa Rosa de Canta, digamos, ya tiene asegurado, prácticamente, su pase, aunque hay que respetar siempre al rival, pero ahora va a jugar de local, el equipo la próxima semana, el Maristas, con toda su gente, va sacando Ramos, balón largo arriba, aparece, Valladolid, no la puede controlar, la tiene Fernández, peor, le pegó, Fernández, el balón se va afuera del terreno, saque de meta, que favorece para la escuadra, de la Unión Santa Rosa de Canta, la pelota para Valladolid, por la banda derecha, estoque ahí, viene para Durán, balón arriba, aparecía para peinarla, el jugador López, hay un lateral para Maristas, va Sánchez a jugar con Ramos, va Ramos, nuevamente con Sánchez, va Sánchez, ahora va a poner pierna fuerte, el agente del elenco de Santa Rosa, Francis Salazar, pierde la pelota, recupera ahora Fernando Vivar, la tiene Vivar, viene el balón ahora para Durán, ahí está Durán, viene girando Durán, nuevamente para Vivar, ahí está Vivar, viene el toque ahora para Medrano, Medrano que la vi echando arriba, para que la vaya a buscar ahora López, le queda para Suárez, ahí está Suárez, gambetea Suárez, la marca de Ángel, Lato sigue Suárez con el balón, ahí está Suárez, se va metiendo por el centro Suárez, el balón para Durán, este para López, falta, falta indica el árbitro finalmente de Contrayanos, cerca del área grande, ahí, a unos, a un metro casi de la línea grande, hay un tiro libre peligroso para la escuadra de la Unión Santa Rosa de Canta, va a haber tiro libre, ahí está frente a la pelota, vamos a ver quién aparece, aparece el Chato Suárez, ahí está también frente al balón, ahí el jugador número 8, Durán y Vibar, vamos a ver quién le pega, bonita oportunidad para descontar en tiro libre, Nizama, el portero, dando indicaciones ahí a la barrera, estamos en el minuto 34 de la parte complementaria, 3 a 1, gana Baristas, perfilado aparece el jugador Suárez, va también Durán, ahí está la orden del árbitro, va Suárez pegó, totalmente desviado fuera del terreno, Suárez, saque de meta para el elenco, Guachano informó, líder deporte como siempre ha corrido toda la cancha, también está aquí en el escenario, Chancayama, en tribunales con Guadal, el día de hoy, el fútbol Copa Perú, que abrieron las puertas para los invitados, que hay dos invitados, no más que hay que estar, señores, señores, líder deporte el día de hoy, como los muchachos de ahí en Guadal, en Guadal no hay goles todavía, acá hay bastante goles, hay que regalarle, señores, líder deporte, seguimos corriendo toda la cancha, a la pelota, Vivar aparece Carlos Fernández, ahora para Marista, abre para Sánchez por la banda derecha, ahí está Maga Sánchez, viene enganchando Sánchez, el toque, recupera ahora Vivar para el elenco de Santa Rosa de Canta, se le fue la pelota a Vivar, hay un lateral que corresponde ahora para la escuadra, del Marista de Guacho, ahí está el cuarto árbitro, conversando con el árbitro principal, algo le dice Fernández, la pelota ahora le queda para Francis Salazar, atento el portero Braga, ahí está para sacar Largo Braga, arriba, buscando a López, primero estaba Ramos, la pelota le queda ahora para Fernández, Fernández con Salazar, falta indicaba el árbitro, está pegando fuerte allá, la gente del elenco de Canta, tiro libre para el elenco Guachano, ahí está frente a la pelota, aparece el jugador, vamos a ver, ahí está recuperándose ahí Carlos Fernández Pilco, va a ir Carlos Robalino para cobrar el tiro libre, la pelota para Fernández, aparece libre Fernández por la banda derecha, puede sacar el centro Fernández, el centro Fernández, horroroso el centro de Fernández, saque de meta para el elenco de Cantainformón, y en el balón largo arriba, la pelota va buscando ahí, aparece el jugador, Suárez saca centro, arriba al área, no sé qué quiso hacer por ahí, aparecía el jugador López, la pelota la tiene ahora acá Ferata, viene tocando con Robalino, este para el número 2, ahí estaba atento López, abre para Sánchez, viene el balón ahí en el medio sector, nuevamente López, Sánchez que abre ahora por la banda derecha, el árbitro dice que no había nada, Vibar falta, de López tiro libre, favorece para la escuadra del Unión Santa Rosa de Canta, minuto 38 de la parte complementaria, ahí está para cobrar, Vibar, va a Vibar, el balón, buscaba ahí al jugador López, quiere recuperar, Fernández va pasando ahora por la banda derecha, está Fernández, va la marca Fernández, hace un autopase Fernández, va a ir ahora medrando la marca, sigue Fernández, va Fernández, el toque, no hay nadie ahí, cuidado para que vaya, ahí está con Ferata, da Ferata, también el agente del elenco del Marista, digamos un tanto sobrado, va saliendo el agente del elenco del Santa Rosa de Canta, va Suárez, viene tocando con Durán, la tiene Durán, viene Durán nuevamente para Suárez, la marca de Ángel Lato, la pelota le queda ahora para Campos, ahí está Campos, viene Durán, va Durán, y viene el balón ahora buscando al jugador López, viene recuperando Suárez, ahí está Campos, va Campos, quiere pasar Campos, viene en el fondo ahora Ramos, alta mirando que la viene rechazando largo ahora por la banda derecha, para que vaya Carlos Fernández, ahí está Fernández, viene el toque ahora por Lólandes, ahí está, va Lólandes, aparece Lólandes, sigue Lólandes, el balón ahora para Francis Salazar, ahí está Francis Salazar, aguanta ahí Salazar, el balón para Robalino, este viene buscando con López, la tiene López, cerca Sánchez, el balón para él, ahí está Sánchez, sigue Sánchez, viene ganando el equipo del Maristas, el equipo visitante, 3 a 1, va, la tiene ahora Fernández, va a buscar, cuidado, Paolo Lólandes, va, Paolo Lólandes, va Paolo Lólandes, le pegó, gol, 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 del barista de Huacho, apareció Lólandes dentro del área, balón al segundo palo cruzado, minuto 40 de la parte complementaria, Paolo Lólandes pone el cuarto, 1 para el equipo de Brudión Santa Rosa de Cantar, gol, líder, deporte más de 26 años corriendo toda la cancha del país, amigas, amigos, comente ese gol que es él, 4 a 1, gane el elenco del Maristas, ya ha liquidado el encuentro, la tiene Cafferata, viene tocando con López, atrás Altamirano, Ángel Lato, Cafferata, va Cafferata, el balón, le queda ahora nuevamente para Cafferata, un rebote, sigue Cafferata, quiere pasar la marca de Medrano, pone fuerza a Medrano, le dice de todo por ahí, al jugador López, hilo libre que favorece para la escuadra del Santa Rosa, descanta, viene el balón, la tiene Campos, va a haber cambios, dos cambios, estos deben ser, deben ser jugadores fabulosos, porque faltan más que 4 minutos para que le den vuelta al marcador, ingresan cuando faltan 4 minutos, deben ser buenazos, se va al número 2, en el equipo del Unión Santa Rosa de Cantar, se va a Valladolid, ahí está, y vamos a ver quién ingresa, ¿se fue otro jugador también? ¿qué no lo vi? ¿ah? pero han ingresado 2, acá se va el número 8, Durán también, Durán también, se fue, y ha ingresado el número 7, uno de ellos, Claudio Núñez, y el otro, el número 3, el jugador, Renzo Nanay, bueno, ya no creo que haga Nanay tampoco, faltando 4 minutos, difícil, el árbitro, que indica algo, me parece, saque de meta, tiro libre, para el elenco del Marista, que gana 4 a 1, ahí está, el portero, Nizama, va a sacar, Nizama, el balón ahora, por la banda izquierda, va apareciendo, el jugador, Cafferata, ahí está Cafferata, sí, Cafferata con el balón, toca, para Robalino, este para López, uy, le cayó con todo, Vivara, con todo, le dio Vivara, hay un tiro libre, ahora para el equipo del Maristas, vamos a ver, Cristina, ¿cree que la llave puede estar asegurada, ya con 4 a 1, ahora le toca jugar de local a Maristas? Sí, a parecer sí, porque son 4 jugadores, sociales por 2, y el que enfrentaría, si el que pasa el Maristas, sería bien el Gender Morales, por Juventud Guaripache, y venía ganando el Gender Morales, 1 a 0. ¡Va la pelota ahí! Gana el Gender Morales, 1 a 0, gana el Gender Morales, nos dice, al conjunto, del Guaripache, ahora tiene que ir a la altura, a Matucana, y ahora el jugador Vivar, toca atrás con, Yauri, este es para Medrano, ahí está, enganchando Medrano, ante la presencia, Paolo Lolandes, viene Balorazo arriba, la pelota, la quería por ahí Vivar, viene López, corta bien Fernández, va ahora Robalino, Carlos Robalino, pierde la pelota, viene recuperando ahora, el elenco de la Unión Santa Rosa de Canta, estamos en minuto 43, con 30 de la parte complementaria, golea el equipo de Maristas, un saludo para Kaori, Daliana García, dice, ¿cómo va? 4 a 1, gana el Maristas, también para Raúl Samanamud, Canales, dice, vamos Maristas, a la pelota, ya aparecía, la gente del elenco del Maristas, Paolo Lolandes, Robalino, va Francis Salazar, y de tocar ahora para Fernández, por la banda derecha, aparece en la marca, el número 3, Nanay, va tocando el balón, atiende el cuadro local, el Unión Santa Rosa de Canta, aparecía, el número 7, Núñez, ahí está Núñez, toca Núñez, la pierde, Robalino, viene el balón, ahora por la banda izquierda, se divide la gente del elenco de Santa Rosa, aparece quitando bien, ahora Carlos Fernández Pilco, ahí está por la banda derecha, Pilco, falta, indique el árbitro, contra Carlos Fernández, tiro libre, que favorece para la escuadra del Maristas, va a cobrar el capitán Ramos, 44 con 30, vamos a ver cuánto se ediciona en este partido, no creo que se edicione mucho tampoco, porque no, 4 a 1, para qué, va en el fondo, ahora Campos para el elenco de Canta, ahí está Campos, Campos la hecha arriba, va apareciendo ahí, peinando, el jugador Suárez revienta con todo, ahora Ramos, y el balón se va afuera del terreno, al lateral para el elenco de Canta, ahí está, vamos a ver, 3 minutos más se van a jugar, a ver, lateral para el elenco del, Unión Santa Rosa de Canta, va a ir a cobrar Campos, número 5 en la espalda, hay 2 pelotas en el campo, ahí está, la viene sacando el árbitro, va Medrano, ha ingresado un atleta, o está calentando, 3 a 0, va ganando el Gender Morales, 3 a 0, al Juventud Guaripache, no dice, el equipo del Chato, Carlos Elcusi Peralta, ahí lateral, ahora para el elenco del Maristas, va a cobrar Sánchez, a Sánchez arriba, ahora para Carlos Fernández, va Fernández, ahí está Fernández, quiere pasar, Fernández Pilco, el balón, y le queda ahora para Carlos Robalino, este para el Colorado, Altamirano, la echa arriba, la busca el Holandes, primero estaba Jaury, y balón atrás, ahora para Medrano, Medrano lanza el pelotazo arriba, ahora para buscar a López, largo, atento aparece, el portero, Nizama, y en el balón la tiene ahora López, corta López, está buscando la gente, el elenco del Unión Santa Rosa de Canta, ahí está López, viene el toque, aparece ahora por la banda derecha Suárez, intentaba el remate Suárez, a la portería, la pelota se va de enviada, fuera del terreno, saque de meta, que favorece para el elenco del Maristas de Guacho, 46 minutos, restando, si esto se termina, el atleta, está haciendo su footing, el que está corriendo alrededor del campo, por afuera, aprovechado que han abierto el estadio, para poder salir a correr, él ni enterado del partido, quién estará jugando, dirá, va la pelota en el fondo, aparece ahora Medrano, Medrano, toca el balón ahora con Núñez, la tiene Núñez, viene tocando, en el fondo ahora con Jaury, la pelota de Vivar, para su portero, Braga, ahí está Braga, sigue Braga, lanza el balón ahora por la banda izquierda, buscando al jugador Fernando Vivar, ahí está Vivar, Núñez cerca, nuevamente con Vivar, toca a la gente de la Unión Santa Rosa, descanten su propio campo, díganle que van perdiendo, ahí está saliendo ahora Medrano, ahí está obstaculizando, falta, Francis Salazar, falta tiro libre, que favorece para el elenco de Santa Rosa de Canta, va saliendo Campos por la banda derecha, ahí está Campos, para buscarla ahora López, primero Altamirano, el balón, en mitad de terreno, Campos recupera para el elenco de Canta, aparece Núñez, va Núñez, cuando el árbitro indica que no hay tiempo para más, se acabó el encuentro, lo ha ganado el equipo visitante del Maristas, 4 a 1, aludió en Santa Rosa de Canta. El videojomentario, aparte Pilar, Cristel, para pasar a Guadalajara. Sí, vimos desde el primer tiempo, que la Unión Santa Rosa, este, se hizo, fue el primer tiempo, llega el segundo, con el Maristas, se adelantó, con el gol de Paolo Rolández, que ingresó también, y después, fue con su tete, con los goles, y pareciera que ya, esta ya me estaría hecha, aunque aún falta el partido, ya en Guadalajara. Seguimos corriendo a toda la calle. Muchas gracias, vamos a Guadalajara para que termine la transmisión, nosotros acá cerramos micrófonos, todos tranquilos, acá en este momento, cerramos micrófonos, vamos a una amplia libertad en Guadalajara, para que termine toda la transmisión allá, adelante, 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 Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!